Los ciudadanos españoles con residencia legal en el extranjero comenzaron este miércoles a emitir su voto para las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 28 de abril. Sidney fue una de las primeras ciudades en donde los residentes españoles comenzaron a votar, aunque en medio de las quejas de muchos de ellos por no haber recibido aún las papeletas de voto. He puesto una queja y lo único que nos queda es que en las próximas elecciones la gente que esté fuera de España pueda ejercer su derecho al voto. El cónsul español en esa ciudad australiana, Juan Manuel Molina, se mostró confiado en que en los próximos días los electores puedan votar de forma presencial en la oficina consular. Los españoles van a poder ser conscientes de su derecho por más que vivan a más de 14.000 kilómetros, pero que sepan y que sean conscientes que su país se preocupa por ellos. En Pekín, China, los españoles registrados podrán ejercer su voto hasta el domingo. Quienes no acudan de forma presencial a una oficina consular podrán enviar su voto a través del servicio de mensajería, algo que ya han comenzado a hacer los residentes en las provincias más alejadas de la capital china. España celebrará sus terceras elecciones generales en tres años y medio después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no lograra recabar apoyos para la aprobación de sus presupuestos el pasado mes de febrero.